personalmente me considero fan de star wars he visto todas sus películas he disfrutado de sus series y me enamorado de su universo y filosofía pero eso no significa que tenga star wars más allá de lo que es un simple producto de entretenimiento y si hay algo que me toque la moral es que las personas apropien algo como si fuera su creación el producto inmaculado de su vientre y no acepten las diferentes formas de pensar es absurdo que una persona pueda siquiera sentirse ofendida porque la más reciente película de una saga que le gusta no era lo que esperaba y está bien exigir calidad todos merecemos productos que estén bien hechos pero creen que está bien decirle esto al director del episodio 8 tenemos que ryan joneson si sigue ahí en el twitter que más valdría que cerrarse la cuenta o que no se metiera objetivamente es una película que desentona el ascenso y filosofía de la saga pero creen que es una razón que valide la forma en que le tratan al director que a diario joder a diario desde el 2017 que estrenó su película haya personas que le escriben dentro de su twitter no sólo insultos varios sino amenazas de muerte todos los jodidos días y luego se defienden diciendo que su opinión y sólo hacen crítica crítica esto tiene un nombre y esa cosa a ver si empiezan a llamar a las cosas por su nombre la saga tiene una trayectoria de casi 43 años es una de las cosas que tienes que ver por lo menos una vez en la vida no puedo negar que sus bases son grandiosas y que disfruta enormemente con cada una de las entregas y sus productos que atienden a este universo pero como en la vida hay límites límites para disfrutar las cosas límites que algunos no comprenden y destrozaron por causa de su fanatismo desmesurado pensar que el acoso odio y desprecio por parte de los acérrimos fans de la franquicia son sentimientos residentes de especar de ignorantes recuerdan al pequeño que interpretó anakin skywalker en el episodio 1 se llama jake light y por culpa del acoso por parte de una manada inadaptados nunca volvió a interpretar a otro personaje en su vida a causa del trauma que le causó el bullying y el odio que ha cargado su papel en star wars y ya que estamos con el episodio 1 como olvidar a ahmed best el hombre que interpretó george binks y que padece una profunda depresión a causa del odio y del acoso y que como afirmó intentó suicidarse esto les parece mostrar su opinión a ser crítica en que cabeza cuerda cabe traducir en un personaje en llamar hijo de al actor en cada momento y desear de la muerte los casos con otros de los personajes son más de lo mismo acoso personal malos tratos y amenazas de muerte de qué manera puede llegar a afectar una persona hasta brillar la borrar sus cuentas de redes sociales solo para intentar frenar el acoso y las amenazas incluso orillaron a george lucas a vender la franquicia disney porque a palabras del mismo trabajar en star wars dejó de ser divertido es lo que buscan conseguir como comunidad qué condiciones hacen que una franquicia de ciencia ficción se convierta en algo sagrado para un puñado de personas y que se tomen personal cualquier cosa que consideren no apropiada a las reglas de lo que le gusta de primera mano conozco a personas que ni se llaman poser y retraso de mental a quien conocía y le gustaba la franquicia por las películas de disney que no era un fan real y a palabras de estas personas que sólo le gusta la basura de disney hubo gente que fue atacada y acosada por opinar bien o mal acerca de cualquier película serie cómico videojuego que iba en contra de la opinión general miles y miles de personas iban a vídeos o tweets de personas que hablaban bien de las edad y sólo porque ellos estaban en contra de su opinión y sabes que podría apostar un riñón a que parte de esas personas no tienen mínima idea de las edad y o star wars pero los discursos de odio escalan fuerte en las personas con qué ganas vas a decir que te ha gustado o no una película serio cómic que la mayoría no si lo más seguro es que ser radicales te ataquen y te traten mal sólo por opinar solamente por ir en contra una opinión general y cuidado porque siempre habrá posibilidades de que te deseen la muerte todo por tener un criterio propio en verdad se necesitan ser tan extremistas con las cosas que nos gustan alguna vez te has puesto en los zapatos de sus directores actores y productores a los que atacas detrás de un perfil en cualquier red social te has puesto en mayor tus opiniones extremistas y los sentimientos de esas personas a las que has atacado hay que reflexionar pensemos en lo que hacemos por defender una saga protagonizada por una clase de hechiceros espaciales en verdad buscas entregar tu cordura y salud mental en una discusión acerca de por qué ryan jonson degradó a luke skywalker o cuán malas fueron las precuelas crees que una persona merece las amenazas de muerte sólo por no ser complaciente con su público crees justo acosar a un actor hasta hacerle borrar sus redes sociales o orillarlo al borde del suicidio por más buena que sea no hace que deje de ser una simple franquicia cuyo objetivo es entretener y producir ganancias no hay razón para proteger y defender a dicha como si se tratase de tu progenitor a pesar de todo star wars es una de mis franquicias preferidas adoro con el corazón a todo lo que provenga de ella y de aceptar un par de veces que han tomado terribles decisiones en cuestión de la franquicia pero eso no es una razón para matarnos entre fans nunca ser una razón para convocar un horrible discurso de odio adoro star wars pero esta clase de cosas hacen que me avergüenza y pertenece a un fandom que se integra en su mayoría por gente buena gente que a diferencia de esas terribles seres valoran su salud mental Esta es una para mocking que me hagan nada por Gracias.